Para dar inicio a la segunda etapa de exposiciones temporales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial inauguró tres muestras plásticas diferentes una de la otra, para así dar oportunidad a los públicos varios que disfruten de estas exposiciones. Acercando al público a la apreciación de las distintas manifestaciones plásticas de nuestro país. Es así como esta noche inauguramos tres extraordinarias exposiciones. Vibod Bobot de Marco Tullo y Lamoyi, Geometrías del Vértigo de Ana Rosenzweiss y Arcaico de Carlos Gutiérrez Angulo. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck, even if the sky is falling down. I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. I can feel your cup. You know my liver won't evaporate. This world is still... Disfruta de estas exposiciones que estarán en el Museo de Arte de la SHCP Antiguo Palacio del Arzobispado en Moneda 4 hasta el próximo mes de septiembre. Consulta la cartelera en www.hacienda.gov.mx-cultura y síguenos en Facebook y Twitter. Atrévete a vivir la cultura de una manera diferente. Atrévete a vivir la cultura de una manera diferente. Atrévete a vivir la cultura de una manera diferente. Atrévete a vivir la cultura de una manera diferente. Atrévete a vivir la cultura de una manera diferente. Atrévete a vivir la cultura de una manera diferente. Atrévete a vivir la cultura de una manera diferente. Atrévete a vivir la cultura de una manera diferente. Atrévete a vivir la cultura de una manera diferente. Atrévete a vivir la cultura de una manera diferente.